al señor Ariel Fernández, Referegración Fernández SRL en Cosquín. ¿Cómo estás, amigo? Abrazo grande a la distancia. ¿Todo bien? Hola, Manu. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Gracias a Dios. Acá estamos, trabajando. Bien ahí. ¿Ya terminó la jornada? Ya terminó la jornada. A las 20 y 30 ya cerramos ya. Bien. ¿Ahora cen algo, Ariel Fernández, o se sigue cuidando con la comida? Sí, me cuido un poquito. Entonces, cuando pueda, me cuido un poquito, sí. Ah, sí, sí. Sí, tengo que cuidarme porque si no, soy de fácil subir de peso, así que me tengo que estar cuidando un poquito. Bueno, pero ya se mantiene en forma hace mucho tiempo con la bici y con todo lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Trato de mantenerme ahí en forma un poquito con la bici, voy a caminar un poco y todas esas cosas, pues bien, hay que estar bien de salvo. ¿Cómo viene un par de preguntas de lo comercial y llevamos a lo deportivo brevemente? ¿Cómo viene la reflexión Fernández, un rubro que siempre se mantiene a fula ahí en el mercado de Cosquín? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Manu. Trabajando siempre bien. Este, y bueno, ya ahora esperando, ya preparándonos un poquito para la temporada, este, que ya se aproxima, ya estamos cerquitos, ya estamos casi en pie, así que, este, y bueno, acá estamos en lucha como todos acá en este país, ¿no es cierto? Pero bueno, acá la vamos llevando. Vamos bien. Bien. Las expectativas son las mejores para el verano, porque viene el veranito y los aires y las heladeras que empiezan a funcionar mal con los repuestos y las cosas nuevas. Sí. Sí, sí, acá estamos, bueno, en eso estamos un poco complicados con las importaciones, todas esas cosas y los precios. Viste que estamos en un momento de incertidumbre, bueno, muchas cosas importadas tenemos nosotros, que maneja todo dólar, pero bueno, es como que nos estamos acostumbrando un poquito y bueno, la esperanza está ahí que siempre va a andar bien y este verano va a, me parece que vamos a tener una muy buena temporada. Como siempre, Córdoba siempre tiene una muy buena temporada, así que, así que venimos confiados. Va a salir todo. Para el que no conoce en el rubro, ¿qué servicio ofrece ese amigo? Nosotros hacemos refrigeración, todo lo que es familiar, es aire acondicionado, heladeras, freezer y reparamos también, tenemos repuestos y reparamos lo que es lavarropa, lavavajillas, la zona de punicio. Estamos acá en Coquín. Con un gran grupo humano de trabajo. Sí, estamos acá con un equipo familiar, mi hermano, mi hija, yo, este, y otros muchachos que nos ayudan, este, y bueno, cada uno en su función y bueno, organizados para, para hacer lo mejor posible. Muchos años ya, ¿cuándo se va a jubilar Arielito? ¿o le quedan varias temporadas? No, me quedan, me quedan varias temporadas todavía. No, no tengo ganas de jubilarme todavía. Bien, 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 no, no, está bien, no hay problema, a ver, es un rubro que te gusta, a ver, no lo sentís como un trabajo por ahí. No, 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 no lo siento como un trabajo porque a uno le gusta, exactamente, vos lo has dicho. Cuando uno lo hace por pasión, por gusto, ya hace 28 años que estamos acá, entonces, este, por algo, por algo es porque te gusta, si no, no nos darías tantos años, ¿no es cierto? Ajá. Adelante de un rubro que no, que no traiga una pasión, un gusto. Ajá. Así, eh, sí, pero todavía tenemos hilo en el carrete. ¿Por qué crees que hoy tenés una muy buena cantidad de clientes y que te sienten ya hace varias temporadas? Eh, bueno, porque uno siempre apuntó a la honestidad, este, hacer las cosas bien, este, así que, este, creo que eso es importantísimo en todos los, en todo el camino de la vida, en todos sentidos, no solamente en el trabajo. Este, creo que eso, eh, a la larga te trae sus frutos. Ajá. Bien. ¿Te gustaría seguir con el comercio muchos años más ahí en una linda localidad como es Cosquín? Sí, en una localidad linda, tranquila, este, bueno, no he nacido acá en Cosquín, pero lo tengo como mi ciudad natal. Bueno, ya sos adoptado, claro. Nacido y criado, pero adoptado sí. Y de 28 años hace que vivo acá, pero yo vengo desde chico acá porque justamente mi casa era una casa de fin de semana, nuestros acá en Cosquín, y así que desde chico, que tengo mucho razón que venimos a Cosquín, este, de vacaciones y todo, así que este, nada, Cosquín, para mí es este, una ciudad muy linda, tranquila, este, así que, y acá estamos en el medio del Valle de Pugilla, un pinto estratégico también para trabajarlo. Bien, para hacer un montón de cosas. Amigazo, ¿cómo viene el mountain bike? ¿Está un poco dejado? ¿Va a meter Río Pinto de nuevo? Contame un poco de detalles a nivel deportivo, ¿qué pasa con Ariel Fernández? Bueno, en el tema de carreras estoy alejado, estoy alejado, la última carrera que hice fue la de Villa Allende, en Cosquín, el año pasado, va, vendría a ser este año, pero ahí al principio de febrero, y de ahí no corrí ninguna carrera más, estuve, bastante alejado de las carreras, pero bueno, sigo siempre porque es mi cable a tierra, es mi hobby, este, me gusta, es mi pasión, así que hago mountain bike, hago biciclete ruta, y bueno, ahí le metemos, o sea, con el tiempo que uno tiene también, ¿no es cierto?, porque hay que distribuir un poquito los tiempos, pero ahí vamos haciendo, vamos haciendo algo para no dejarnos estar, y bueno, el invierno también te, los tiempos también te, el frío, y esas cosas te frenen un poquito, pero no, ahí vamos, ahí vamos, vamos, te da muchos beneficios, te da muchos beneficios, amigo, no solamente a la cabeza, a lo psicológico, sino también a lo físico, lo físico, psicológico, la verdad que es, lo recomiendo siempre, el tema de bicicleta, así sea cicloturismo, lo que sea, este, bueno, todo tipo de deporte, obviamente, todo, a lo mejor yo, me incliné, me desvié por el lado de la bicicleta, el ciclismo, porque me gusta. ¿Y le gustaría volver a meter alguna competencia, año que viene, por ahí, si te lo planeás? Sí, 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 puede ser, el pinto lo estoy pensando, este, fui a hacer el récord del transmontáneo, en Tucumán, el récord, nomás fui, no la corrí la carrera, que durísima, este, y, vamos a ver si te ve, si te ve, algunas carreritas por acá cerca voy a hacer, porque eso también te motiva un poquito a entrenar, a ver, a testearte, a ver cómo estás, el estado, y te ayuda un poquito a entrenarte, a cuidarte un poquito en los comitos, porque a ver si viene la carrerita, así que te motiva eso, viste, un poquito. Más que nada, por eso no, porque, no soy tan competitivo, viste, pero, por ahí cada tanto una carrerita me gusta, así de acá, las de la zona, acá viste la de Santa María, acá de Cosquín, Villallende, este, claro, la de San Marco, la de Quilpo, algunas carreritas, así que corrí por acá en la zona nomás, me gusta. Bien, y, ¿te trazás algún objetivo, alguna meta futuro, algo grande, o, o realmente el hecho de disfrutar, como un hobby también? No, lo disfruto, trato de disfrutarlo, eh, sí, siempre tengo algunas, algunas metas chicas que te vas proponiendo, ahora, qué sé, me gustaría, me termine que la ver en bici, en el tema de bici, ¿no es cierto? Este, eh, el domingo hicimos 140 kilómetros, dimos una vueltita por la Candelaria, Oro Grueso, y salimos allá, al camino este que viene del Pinto, y dimos una vueltita linda, de 140 kilómetros, así, esas, esas propuestas me meto, eh, para estar bien, ahora fin de año hacemos acá con el grupo, una vueltita a los gigantes, y así, viste, pero siempre, para disfrutar. Más bien la rutera también, eh? También hago en rutera, sí, un poquito de rutera, hoy fuimos hasta que los pego volvimos, hicimos ahí, un escrono que hacemos el jueves, este, así que, este, un poquito de los dos, vamos, lo combinamos un poquito. Siempre el concierto cuidado en la ruta, amigos, porque el, el autoguelista va siempre a fondo, hay gente que también está, media loca. Sí, son los menos, gracias a Dios, que son los menos, eh, la gente te respeta bastante, el tema que ahora la ruta, del lado nuestro, acá está complicado, eh, nosotros vamos siempre para Carlos Paz, eh, hacemos la 120, vamos por acá por San Roque, de Alemás, doblamos San Roque, bueno, y están, están justo los arreglos, la ruta nueva, los puentes y todo, los puentes, los desvíos, claro, hasta que pasás el puente, de la sota, bueno, ahí ya, de ahí para allá, se alivia un poquito la variante, bajamos por el cajón, y subimos la 120. Esas vueltitas a ti, las hacemos durante la semana, porque tenemos dos horitas de tiempo, así, somos un grupito que también trabajamos así, en horario cortado, cierro una y media acá el negocio, una, una y media, y cuatro y media, cinco, ya estoy acá de vuelta, entonces, tengo estas dos horitas de entrenamiento, que me viene bien para ese lado, y hay que tener cuidado con eso, el tema de los camiones de la ruta, esto, cuando se termine ese camino nuevo, todo eso, nos va a quedar, este, un poquito más despejado, más tranquilo, claro, pero la gente por sí te respeta, tanto amando conciencia, creo yo, uno, este, lo hace para estar bien, salud, y todas esas cosas, este, creo que la gente, un poco, algunas no, algunos te tienen auto encima, un poco te tocan bocina, pero la mayoría te respeta un poco, creo que tenemos que ir tomando conciencia en eso, tanto los gobiernos también, para ir preparando las rutas, las ciclovías, todo porque, bueno, en los países del primer mundo, tienen mucha prioridad, el tema de la vida, y, tiene su espacio, cosas, viste, Arielito, hermanito, gracias por la nota, por esta linda entrevista, ya después la compartimos en redes sociales, salud, agradecimientos, gracias como siempre, totales, por apoyo incondicional, a la radio, a la tele, con los pasos, Sofiela, a Impacto Deportivo, y la Villa Deportiva, ahí te mandé un saludito, hoy vi que cumplís año, sí, en Facebook, tenemos, sí, algunos saluditos, sí, te mandé saluditos, y feliz cumpleaños, con la Villa, agradecerte amigo, ¿tenés algún saludo, decía? Un saludo a toda mi gente, a todos mis clientes, que siempre nos acompañan, este, un gran abrazo, para todos, gracias por, por la confianza que nos dan, este, y, por siempre elegirnos, y, bueno, y gracias a vos, por supuesto, también por el acompañamiento, y, bueno, a mi gente, acá mi grupo, a mi, a mi hermano, mi hija, que estamos acá en el negocio, mi familia, a mi hijo, que también nos acompaña, así que, un abrazo para todos. Ariel Fernández, gracias amigo, buena, buena jornada, buen resto de jornada, y nos mantenemos en contacto. Bueno, Manu, gracias, muchas gracias a vos por el llamado. Un abrazo grande, chau, chau. Ariel Fernández, Refigración Fernández, es,